Mami, yo te he visto, tú llegas a la disco junto a él. Yo no me resisto, tú bailas y la disco se quiere romper. Mami, yo te robo y no pasa nada. Tu novio es un bobo y no pasa nada. This I want your name original. Everybody come and follow me, say. This I want your name original. Si lo pillo por la calle, dice. Si lo pillo por la disco, dice. Si lo pillo por el área, dice. No, no, no. Woman, if you love me, please let me know. But if you don't love me, let me go down. Woman, if you love me, please let me know. But if you don't love me, let me go down. Brrrr. No discussion in him, I'm a real. Brrrr. For me then with a rap in and sorrow. Brrrr. And every day we doesn't fight over. Brrrr. She run and come and hold on for me. Brrrr. 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 Si lo pillo por la disco, dice prrrr, si lo pillo por el área, dice prrrr, 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 prrrr. El jefe de la tribu, desde que nos subieron en Lisbo, el novio tuyo está comprando ribos, no se pique, pique, es Drácula, guay, el de los tiques. Tú eres mi girly girl, baby, así que te quiero en un frasco, písteme que yo te complasco, dicen que estoy loco del casco, loco, loco, crazy, exploto las tarjetas en Macy's, tengo la Thompson como Dick Tracy, pa'l gato tuyo. Papay, no se joda, bruto, tú sabes como brego, tú sabes que no juego, na-na. Papay, 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 no te pongasco, tú sabes como brego, tú sabes que no juego, na-na. This I want your name original, brrrr, everybody come and follow me, say brrrr, this I want your name original, brrrr, brrrr, brrrr. It's the rock where I like, baby. Yo, Jaime, el cerebro, el hueca, DJ Blas, el artesano, Echo, The Lab, la verdadera y única, alma secreta, Lele. A mí no me escriben las canciones, eso es ustedes. This White Lion, baby, tú sabes que nosotros somos los mejores, brrrr, brrrr, you know me, al príncipe. This White Lion, baby, tú sabes que nosotros somos los mejores, brrrr, 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 brrrr. This White Lion, baby, tú sabes que nosotros somos los mejores, brrrr, 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 brrrr? Gracias.